hola 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 muchachas hola muchachas bien puntuadas déjenme pongo en este gran porque luego me regañan hola apenas empecé está viendo tus vídeos en youtube gracias amiga thank you thank you thank you so much esta nomás la voy a poner con los tejas ok no no estoy embarazada parecita de gorda gracias Ruth gracias no girl no I'm not que harás de comer vamos a voy a hacer chuletas de puerco en salsa verde hola como estas hola hola déjenme agarro mi pica pica perdón primero que not your hair looks beautiful thank you thank you sinaloa thank you hola benji como estas amigo hello de new york primera vez que esta viendo youtube channel como me hicieron reír muchas gracias que lindas gracias gracias me peiné hoy me bañé y me peiné no me maquillé pero me peiné dije voy a sorprender a la jare Isi Shun con un paynare Ision hola hola saludos gracias Magali por los días voy a empezar haciendo un fin demania piquito de gallo porque hice frijoles de la olla y a mí los frijoles de la olla me gustan con pico de gallo arriba y con casito fresco así que vamos a hacer un pico de gallo te ves bien guapa, gracias girl saludos saludos a todos saludos de Mixed Kicks y después de terminar, gracias pensé que ellas enchiladas girl, iba a ser enchiladas pero ya me dije en la mañana hice live en Instagram si no estabas, síganme en Instagram I do lives there too just random así que en la mañana hice live en Instagram y les conté aquí ya tengo poquita cebolla y cilantro que tenía, o la vamos a usar este, les conté que que le está diciendo oh sí oh les conté que tengo baby shower el sábado así que el sábado va a haber get ready with me live they get ready with me so, ya saben el sábado y como la gente que me invitó al baby shower cocina bien rico like, no quiero comer tortilla toda la semana para comer bien el sábado sí, y yo voy a llevar mi aguacate I love the baby chopper, it makes a difference yeah so, it really does, it really does te ayuda bastante esta cosa así que dije no voy a comer tortilla toda la semana y por eso bro por eso siempre no hice las enchiladas va a ser un reto tenía yo ganas de hacer gorditas pero dije pues es lo mismo que tortilla es más ¿te has sentido bien con el ayuno? yo sí lo único malo bro es el insomnio pero ya me ordené melatonin gummies a ver si eso me ayuda ¿cómo se llama esa máquina que corta? girl es de princess house se llama veggie chopper como chopper no sé cómo se llama en español aguacate ¿cómo se hacen las enchiladas? girl apenas las voy a hacer me mandaron la receta una señora de Michoacán me las mandó maybe next week hola la gara no te veo mándame un beso Benji Eva saludos para Benji se van a enojar la putifren porque a él no le mandas besos Benji no él está casado Benji es el original sí saludos de tequila calisco haces comidas saludables yo pues intento intento en la mañana me desayuné aunque no lo crean no me gusta el huevo pero me desayuné una omelette de clara de huevo con una con un camote la camisa de la toxi para que vean yo no lo hago que se la ponga él solito él solito se la pone nomás vamos a hacer nomás voy a hacer poquito pico de gallo no mucho nomás para ahora ¿cuánto tiempo hay unas? empiezo a las 6 a las 8 de la noche y hasta las 12 el mediodía el siguiente día ¿por qué ya no le des comentario tú? no, no está dormida está jugando en su está jugando en su carriola en su carral no la oyen he comido mucho arroz últimamente aparte ahí tengo un poquito si queremos nomás lo caliento estoy haciendo frijoles hice frijoles con el ayuno si has bajado grasa pues no sé Lázaro me estás engañando no importa no, ¿cómo crees Benji? ya te dije eres el original él es el original no te creas Lázaro no te engaña me engaña a mí y yo ni digo nada ay, hay little mama así es hola, hola Meli ya va a empezar de toxiquita que no quiere que yo la deje en paz que yo la deje que ya nada más quiere estar conmigo le pongo sal, pimienta ya con polvo a mi chico gallo hola Lázaro hola, me encantan sus videos saludos de Dallas saludos yo heo, let's pretty thank you no le vamos a poner aguacate mi aguacate es tan verde nada más así un piquito de gallo fácil no te engaña te voy a poner el cuero hola Sandra miren nada más le voy a poner un limón porque siempre me gusta con limón hola, me encantan sus videos saludos de Houston saludos cuando viene a cabo San Lucas girl un día de estos siempre he querido ir a cabo a cabo San Lucas seguro un día de estos no te preocupes yo quiero uno como quiera las criaturas ya sé le voy a poner limón se va a enojar Lázaro no le gusta que le eche mucho limón gracias maquita por los guests yo voy a hacer migadas de chorizo en salsa picadas picaditas girl que rico pinche autocorrect ya sé ya sé yo te entiendo girl vamos a darle el pruebe y esa amiga my daughter lo dejaste agotado hola bella hola hola Fernanda que haces amiga ayer hice unas lentillas como si fueran frijoles charros en vez de cuerito le puse pollo entre los oh damn porque no habla Lázaro se salió con la niña para afuera cuántos días a la semana se desayuno toda la semana girl vamos a probar el el piquito de la yo espérame ¿qué tengo para probar? ya se me acabaron los boritos pero creo que tengo chips no los doy tengo mi mi estalerita porque todavía me he hecho mal let's try let's try apenas llevas tres días ¿y qué girl? me dijiste otra cosa y no te alcance a leer pico de hola Anita oh my god está picoso hola rudario debería ser comprado mi lujo de nadero ya no hay taquitos del pastor ya no saludo si le falta su aguacate ya te leí Sandra a ver si lo hago yo hoy me siento inflamada porque me comí un pan dulce chiquito chiquito miren de estos thank you pero ya tenía rato que no hacía que no comía pan dulce chiquito yo soy espallero y verde con pechuga rellena amo tu cabello gracias Rosario amigas todas nos vemos mejor así bien bien como se dice bien peinaditas pero no se puede todo en esta vida déjenme pelo los tomatillos que vas a hacer de comer como si dejanitas ya está mejor gracias a Dios amaneció mejor voy a hacer chuletas en salsa verde te ves mejor si las migadas son picadas y lleva frijol chorizo salsa que rico que rico que rico en la mañana estuve en instagram pero estuvo fallándome allí para escribir yo hago uno de 18 horas wow yo muy apenas aguanto el de 16 por mi café más que nada gracias por los lives de nada girl te ves guapa muchas gracias que llegue a hacer mis pausas ahora si me queda girl ya tengo suficientes moderadoras gracias enchilaste si está picoso chicken alfredo that's so good chib yo quiero hacer el chicken alfredo que hizo Less Jamaica quiero hacer su receta a ver que tal me queda que cocinas voy a hacer chuletas de puerco en salsa verde girl aparte del pico de gallo ir ahí podrías hacer algún día comida que no lleve carne por favor sorry sorry me salí algún día algo sin carne amiga ya he hecho enchiladas enchiladas de queso he hecho calabacitas rellenas de queso como le hago para que no me quede ácida la salsa verde dicen que si le echas un chorrito de azúcar o si la dejas enfriar bien hay muchas veces que lo haces cuando caliente creo que tiraste un tomate a poco lo más seguro que siga a ver pues ya no lo quiero buscar aquí en la oh ya lo oye ya lo oye aquí está que acabo lo voy a lavar que chula bien peinada gracias también le echan un poquito carbonato como me puedo ganar una playera girl ahorita ya terminamos con el giveaway pero después vamos a regalar más no sabemos cuando yo ya no veo que haces de comer ya ponte chongo cuando cocinas porque si le cae un pelo a mi viejo para que te ingra más me estoy cocinando para vender qué hermosas te ves gracias qué voy a hacer de comer yo voy a hacer voy a hacer chuletas qué hermosas muchas gracias como son las playeras ahorita te las enseño cogerán muy bien exotón déjame te voy a enseñar ponle hojita de laurela cake girl no no estoy haciendo quiero saludos ajane gracias miren estas son las playeras que regalé los regalamos por el millón tienen el logo de chik tak enfrente y atrás dicen edición un millón y sígueme a la seario 81 yo cocino con el pelo recogido como quiera les salen pelos me canto recogido como yo siempre lo tengo recogido pero hoy me lo dejé así es que no ven que le pagué con el mameluco a Lázaro y le gusta estirarme el pelo que rollo con el pollo a quien le importa si trae el chongo o no sabes hacer vidia y el pero ya está que las presuman amiga y subes a instagram si ahora lo del grupo no sé ni me pelas qué pasó lupita gracias 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 mi bebé está bien gracias es el chaperware es el chaperware girl la miro desde el aree dos saludos amiga saludos de aguascalientes hola amiga de aquel grupo lo que pasa es que estaba preguntando alguien me sugirió que hiciera un grupo de whatsapp pero no saben que le voy a echar la cebolla que me sobró no le voy a echar la cebolla antes porque acuérdense que siempre les digo usen lo que tienen déjenme agarro saludo de Monterrey you eating healthy eh when I want you thank you de que me he perdido amiga llegué tarde nada pero no voy a poner los tomatillos le eché dos chiles serranos voy a poner a hervir la salsa para que se vaya enfriando en lo que doro las chuletas you look slim thank you le voy a poner dos dientes de ajo yo también haré de comer hi girl blessings from austin hello girl hola hola salud saludos saludos Juanita hi chula hi yunet yo cocine picadillo de res con un chilito verde no cantes las restas de las tortitas de papa girls están me instagram y facebook y en youtube está el video cuando lo asiste esto es de labak i was gonna make a tiktok de esto se durmió no hoy hice costeas en salsa verde yo voy a hacer chuletas chuletas en salsa verde y ya ya están los frijolitos de la olla ya los hice oh my god i hate peeling i hope i'm in odessa texas too girl i'm not in odessa or are you talking to someone else i'm in missouri ahí está el otro pinchazo ya por fin no te pasa que cocinan mucho para las personas no hey girl hice pescado con los blancos verduras oh ya someone else ok sorry iraí you're such a doll thank you girl emily chulo amo mucho ella se me va para cocinar mi primita se llama igual que tu hija oh hannah tiene muy bonito nombre tu primita ok ahorita les voy a enseñar los frijolitos ya estuvieron vamos a poner la salsa me gusta la playera que llevas que llevas thank you miren ya estuvieron los frijolitos de la olla ya los probé están bien buenos ahora vamos a empezar te arco don lazaro i want to know no girl i told you guys i'm not into that crack i feel like i'm dying siento que me va a matar pero es malo i feel like i'm dying siento que me va a matar pero es malo hola me he perdido amiguitos que productos usas para alisar tu cabello girl uso el como se llama leche de mi trocito vamos uso leche leche pendeja ya ves ya nos ha caído la verdad uso el cepillo de revlan te la mamaste ay no es que después del mameluco me dejó traumada está bien wey ok que estoy haciendo me trago más la caray ahorita lo voy a enseñar como me hace la chuleta ya se descubrió solita se la baña la sedition que frijol usas pinto frijol pinto ven quedó picoso el pico de gallo frijolito pinto para durar donde está janita aquí está cuñiz a ver se está durmiendo ya ve ya duerme mi vida hermosa siempre que deciste hacer de comer voy a hacer chuletas en salsa verde con lechero le dicen ya te confesaste amiga amiga yo tengo la conciencia tranquila oiga yo quiero hacer una confesión dame la playera de Lázaro miren no no se quedan yo no quiero hacer confesiones yo hago bafluen cerraste los ojos déjale esta vez para las chuletas le voy a poner cornstarch y lo voy a sazonar confiesa que te escuchamos amiga confieso que tengo un marido hola hola paisana no no te creas se está pausando mucho ya van a empezar dígame si se está pausando para irnos yo hice unos bocoles con picoles negros que son bocoles no no ok le voy a poner sazon goya al cornstarch ok 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 good y aquí voy a poner la chuleta y la voy a sazonar yo no yo no pausa a mi solo una vez pero me salí y volví a entrar y todo bien ok hagan esto si se les pausa salgan y vuelvan a entrar vamos a sazonar el cornstarch siempre los veo mientras como pero lo mío no se ve tan deliciosa como lo que tú les vienes a ir ahí ay amiga hay que estar bien bueno porque seguro no lo dejas benditas bolsas si lo que así es donde compro ese sazonador en la walma uy no se pasa está bien siempre los veo buenas tardes caliente gracias mana usas algo especial para tu cara no me gusta tu cabello gracias saludos de Colombia los adoro saludos saludos ya llegué ya llegué ya llegaste amiga donde andabas donde andabas que no invitas que son bocoles no se yo también pregunté y no han contestado hola ¿apá no sabes que son bocoles ir ahí? no que son bocoles ay no seas mamón tú ni sabes déjalo hago bubu confiétete algo yo decir no nada sí puro colágeno de gasa no amiga no pues ay déjame lo echo déjame lo echo son como los pachucos oh hola lindo mate recién me levanto el embarazo me da mucho sueño hola déjame lo echo de ahí acá poquito no le eches culpa al embarazo eres huevona no el embarazo sí te da mucho sueño ¿qué vas a confesar? ¿qué chingas estás confesando? yo no voy a confesar nada cálmate cálmate que te regreso los bocoles son gorditas pero la masa lleva manteca y se pueden rellenar de frijoles o huevito miren la chuleta la vamos a meter no lo vamos a servir bien doradita no la quieres súper 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 pegada nada más un poquito sí eres bien muy linda gracias andan muy guapas mira ya sé por eso Lázaro quería su mameluco nomás llegando pues es que la vi también en Instagram en el live y pues somos de Algorota la Ramona no me quiere ver no no me puede ver arreglada este porque de volada me quiere desgreñar oye está en picoso esta madre sí está en picoso el pico de gallo salud Lázaro salud está muy callado sí me salió el revés desde que estoy embarazada no duermo nada la ufa Susana boa note noite y el panal también amiga la harina para que no es harina es cornstarch que es maicena maicena para que se le pegue un poquito más la salsa cuando se la echa amiga que se le pegue muy bien la salsa que se doren bien bonito se doren bien bonito con esto no lleva mucha cuando hizo el chiquis las iba a hacer en la air fryer pero no las voy a hacer mejor en el sartén no no está embarazada si está de gorda porque me preguntan si estoy embarazada por gorda gachos gachos gracias por el tip de nada cuenta tu historia de amor ah no sabía que se podía poner maicena para que se si y se les pega bien rico el sazonador saludos ahora donde lo hicieron donde hicimos que ay pues yo cada vez estuviéramos embarazadas se pasó no amiga es que escuché que decías del embarazo saludos morenita la sacuden bien sacudida que te estás imaginando de que olas que te estás sacudiendo ay no manches yo le pongo maicena y salen doraditas hola chula si salen bien doraditas aguascalientes méxico hola chula de sacramento saludos ya está se me hace que ya está caliente no me voy a porque al cabo no me salen no me caben tres jana sandoval mira que me voy a que jana hola amiga que cocinas van a comer con una cheve uff tenemos cheves frías bep ya madre están las pincheras pero si están frías no pero ahorita ya arreglo soluciono todo y a ver vivo solucionándote la vida si no hola chicos hola hola si no están frías no quien chingos quiere una cheve caliente la mera neta no me lo odias anda anda este quedando mal adericio tu poniendo ahí va chía iba a chía esta madre no chío mucho pero está bien para que no me salte saludos de Dallas la bebé está dormida la bebé está dormida ya se está cocinando acá la salsa hola es de aguas calientes déjenme de aguas calientes sigo sazonando las otras mientras estas así se doran miren bien doradita lo vamos a hacer tú conoces comer si yo aquí tratando de bajar de peso girl es chuleta no no vamos a comer tortilla no voy a comer tortilla en toda la semana creo que sí me chiflé el sábado de los de los tres dos y me jodió como cuatro tetates ay a poco tenías dudas la mera meta si tenías dudas de que te chiflaste si la mera verdad no tenía dudas pero ya salí de la duda con los frijoles va a salir si girl frijolitos y su piquito de gallo uff miren esa chuleta tan grandota esa es de lazaro déjenme le echo un poquito hago caliente esto porque está poquito congeladilla no la quiero congelada esto ya la saqué tarde la tarde y antes dice se descongeló un poco es de la pink ahí viene bien ruidoso siempre chata tú chata ahora déjenme la seco porque no la quiero no quiero que como espérenme girl my tie-dye shirt es de la pink mi comal de ayer mi comal de ayer es el mismo le puse de sazonador este maicena y sazon goya salud desde zarabia puebla es un resumen de cómo la sazonada este yo nomás le puse maicena y sazon goya es todo a ver déjenme miro la chumeta es muy buena acá salud de Denton Texas la madre la tenía ahí voy ahí voy ahí voy si quieren ver mi playera es una novia que tuve en México cuando tenía 14 años no es iraí sé entonces qué no sé la pancha ya le di el voltión le había subido mucho a la noche nada más se parece pero no es es una novia que estuvo en México eso era cuando había bajado bastante de peso si bien mija si no voy a la tienda a la Walmart a la Mola hasta el baile mentirosa no te la has puesto para salir te la puse una vez para andar allá en México allá en México andaba con ella y luego todo el mundo me andaba diciendo tóxica yo le he tomado tierra de janela con jengibre caliente y me dio limón y me dio mucho me encanta la noche para que miren quién es este patrón si para que miren yo les recomiendo una dieta que está haciendo la chiqui Rivera agua caliente con limón todas las mañanas por eso se está poniendo más mamacitas de chiquis hoy se repri esto me emocioné miren apenas me acabé todo el todo el sazón no, todavía no bautizamos a la baby ya muy apenas alcanzó esta si hemos cambiado mucho no hemos cambiado mucho nomás hemos cambiado como como 40 libras o 50 cada quien que su dieta es meterse cuchillo si un saludo para Janet Williams su dieta se llama doctor que dale con el chancho con el názar y la chiqui no les digo que esa mujer no vuelve loco eso es mentira lo del limón amiga no tenemos naranja agria para qué para que separen la carne me acuerdo que allá en México yo me juntaba en un taller mecánico y casi todos los fines de semana hacían pollo asado pero el vato de ahí del taller lo echaban naranja agria ellos tenían un árbol de naranja agria y sabía bien rico ese sabía bien rico con naranja agria ahorita vamos vamos a dejar enfriarlo que no hay naranja agria gracias por contestar me pregunta de nada que bonita anda gracias a ver a la gruda se escafe con limón te va a dar un pinche un chorrillo no por eso bajas tu chiquis es plástica porque son de la envergada de las mujeres ellas no tienen nada de plástico no, nada que ellas no le vemos a esas chiquis deja el rato que me que tengan mis niños me voy a hacer una pinche para que yo también te mira hermoso el pelo gracias me lo acabo de cortar y de ahí pero si quiere que este es como la chiquis que le invierta pues si hasta las pestañas son plásticas pues también y de ahí la diarrea que ha de dar con una coli si ay amiga pestañas pues si todas las mujeres usan ¿cuál es la receta de hoy? ya me imagino cuando usted se embaraga otra vez el otro día soñé con que estaba en veras ayer yo también me quiero operar si son chuletas de puerco y le vamos a poner con salta verde yo también yo también me quiero operar ya está ¿Qué? Es natural Es plástica nomás Pico el chile Son los que tienen de plástico Son sus tarjetas Son los de Jalapa, Don Lázaro Que risa la madrugada del sábado con esos chavos Ay no Me encanta la comida mexicana Sí, hoy me peiné Hoy me peiné Y por el chile, ¿verdad? Qué bueno que te vas a hacer la niña Nada más les vamos a dar una doradita Y ya Es todo, no las vamos a cocinar Porque las vamos a dejar que se cocinen En una web Está en Instagram, la playa ¿Qué? ¿La playera la cuya? Sí Va a ser en México, mira, el botizo Va a ser allá en México, no aquí Primeramente Dios Que me fue la lucha, pero ya estoy aquí Cuando está aquí un diablito Está más guapa su esposa que la chiqui, Don Lázaro No sabe apreciar, no sabe apreciar Si la madre es la, sí me encanta la chiqui Por eso la defiendo No sabe apreciar No sabe apreciar lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Miren esta chuleta Esta es la de Lázaro No valoraron Lázaro La chiqui no tiene nada de plástico Lo único que tiene de plástico me encanta Que son sus tarjetas Oye, ¿no prendiste el monitor? ¿En qué parte estás, amiga? Que se puso el clima tan feo ¿Qué se puso? ¿Cómo se puso? No está bien Déjame tiro esto Oye, Lázaro, muchas saludos y besitos a las baby Muchas gracias, Adriana, Salvares, González Vamos a poner a dorar esas chuletas Acá Monterrey está lloviendo Mientras se doran, ahorita vamos a usar la salsa La agua de limón sí es buena, pero Pero no sé qué Saben qué es lo que tiene, nada más que no valoran Siempre saben lo que tiene, nada más que no valoran Sí, pues No importa, amiga, a mí eso no me importa Sí, por favor Sí En la comarca Lagunera, Gómez Palacio Saltillo llueve mucho Tenía cebolla y cilantro aquí que me habían sobrado De los tacos Es que vamos a usarla Lo que se vea al fondo de tu habitación, don Lázaro Mándaselo a las chiquis que lo ponga a dieta Siga soñando Que párale, Lázaro, qué malo Me encanta tu seguridad, paisán No te preocupes Girl, a mí eso no me quita el sueño Le voy a echar los tomatillos y el chile Y le dice ayer en las tortitas de papa Nomás que no le puse papa Cilantro porque se me echó a perder No le puse cilantro Ah, pues no importa No le puso cilantro Le voy a poner poquita de agua nomás Y chiquis por agua de limón le va a dar Y de tazón Te ves hermosa, amiga Gracias, girl Hola, ma Yo soy milagro Le voy a poner ajo en polvo Te ves hermosa y más delgada Y esta, gracias, girl Y no de pollo Muchas gracias, amiga Muchas gracias Te ves más delgada Porque anda bien exprimida Le saqué casi una cubeta llena de lluvia dorada La estoy montando y luego me la tomo O le voy a poner una pizca de oreja Tito, mira muy bien Como pidió la camita de Don Lazo Amiga La website se llama YesCustoms.com Ay, mi bueno Ahora que andamos siempre fieles Nada más Que me desaparecí por unos días Y ahí también está buena Pero ahorita es puro baby, güey Just watch that Le digo que no me preocupo tanto Porque como empiezo a embarazar de nuevo Te ves de voz, amiga Así como tú traes tu cabello Me recuerda a mi prima de Reynosa Estoy haciendo chuletas De puerco Salsa verde Le voy a poner salsa verde A las chuletas Los hombres No se acercan mucho de la carne No se acercan mucho de la carne No se acercan mucho de la carne Pero no se acercan Salud de Cristo La bebida está dormida Así tienes el cabello o usas a la aseadora. Usa el cepillo de Revlon, el que te seca y que nos le de la playera a Lázaro. Que rico, gracias, no deje de cantar don Lázaro, ay si amiga, no le de nada. Vamos en serio Lázaro, aquí andamos al millón y pasadito. Creo que le bajé mucho, ya le voy a subir, todavía me falta. Las cervezas ya están en un mero cojeo, ya quieres? Que hiciste? Los chinguelos. Ustedes creen que ya estén? Si, vamos a hacer mas confesiones este fin de semana. Este fin de semana hacemos otro video. Bueno no el fin de semana, maybe el jueves, por ahí, un día de estos. Con sal de pimienta que, con que sazonaste las chuletas, ya pregunté muchas veces. Girl, con maicena y sazón goya. Y ahorita las voy a hacer en salsa. Me voy a comer poquitos de cicuelos con ustedes por mientras. Mi esposo le encantaron las alfondiguitas de papas. Ay que bueno que... Miren. Le vas a hacer nada a tu esposo que vean que miren la playera. Saca el queso fresco de allá, por fa. ¿Quieren ver la playera? Ir aís, 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 ir aís. Y además para abajo también está ir aís. ¿Dónde? En todas. Te traes grande, te amas de acá. Que amor. Acá habías puesto la pero como de espaldas, voltea para adentro. Yo estoy pero preparando una pizza casera. ¿Cómo es una pizza casera? O sea en la casa. Oh paciente, que pendejo soy. ¿Y si la está preparando en un parque o en un...? Una perquera, parquera. Miren así me gustan los frijolitos de la olla. ¿Y si la está preparando en su trabajo? Le pongo pico de gallo y le ponemos poquito... Le hubieran puesto a Ana, la si a él suena bonito. Le ponemos poquito queso fresco. Uff. No, ir aís no, tiene una mía que es fregona. Más me gustó para mí. Miren. A ver, ¿qué saben? Y con... Así le gusta la mía, par. Lo revuelves. ¿Dónde dejaste las piezas? Yo no, yo le pico cebolla, chile tomate, cebolla, salchicha, chocuerito. Ah no, eso es muy colectivo, ¿verdad? Dios mío, pensé que no llegaría a tiempo ir ahí. Siempre se ve que Cocina Rico debería hacer un programa cocinando con ir ahí. Ese es que, amiga, sale todos los días. Miren. Mmm. Miren. Voy con un reputinante. Miren. 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 Ya sacolas a los chicharrones ya. Mmm. Sí, a mi me encantan. Mmm. A ver con un chicharrón Miren ¿Cómo le llaman a ustedes una tortilla con chicharrón de esto? Sí sabe bueno Un taco de chicharrón de esto, ¿cómo le llaman? El probete no llené, amiga Yo soy feliz con los licoles Están muy serias, ¿a poco? No De hecho, para nada, ¿no? Por risito y de ahí Taco de chicharrón No, nosotros lo conocemos como taco placero Un taco de estos chicharrones ¿Quién le llaman? ¿Quién le llaman taco placero? Taco placero nos lo enseñó mi amiga de Oaxaca Le pone chicharrones de estos, queso fresco, pico de gallo Ahorita voy a ver Las ceñetas No puse receta de los frijoles, amiga No es gran cosa Lo que es nada más frijoles pintos Y les pongo un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo y una hojita de pasote Ok, ya está Está con el chicharrón con sal y un limón Está usando el diamante taco placero Y se chillen Ahora sí chilló Trae, trae, me invita Si es gran cosa, a mí no salen como los de mi mamá ¿A mí qué? ¿A mí qué? A nosotros Me hubiera agarrado un sartén más hondo, ¿verdad? Voy a tener que hacer eso Pero me voy a agarrar un sartén más hondo porque luego no No van a caber ¿De dónde eres tú, amiga? La que dice que son de longaniza Ahí está Es mejor que queden así En hondito ¿Quién ha probado? Un día tuvimos un... Y no vamos a dejar nada de caldo, guys Nada Un debate sobre la longaniza En mi trabajo trabajaba... Hola, Marcelina Marcela Ay, siempre digo tu nombre wrong Sorry, girl, sorry Sí, Marcela Vamos a meter las chuletas Y las vamos a tapar Joder es de la ciudad de México Y así les llaman Sí Nos vamos a dejar cocinar Unos 15 minutos Con 15 minutos tiene Tú también vas a querer Tú vas a querer tortillas ¿Eh? Sí Te chingaste mis frijoles, really Sí ¿Qué dijo don Lázaro? Oh, qué Una vez tuvimos un... Nunca me deja nada Este Un debate en el trabajo Había uno de Toruca, de Guanajuato, de Michoacán ¿Quién ha probado la longaniza de allá de Nuevo León? Bueno, yo la probé en Montemorelos Está bien fea Cuando vas y compras longaniza ¿Qué es lo que te dan? Y aquí la longaniza Para los de Toruca Marcela ¿Qué es lo que te dan? Es chorizo La longaniza para ellos es chorizo Me da tanta risa que me dices Marcelina Sorry, sorry Es que porque tienes Marcela Y luego pegado tu last name Like, yo lo miro bien largo Brasil Chorizo en una tripa Se tiene sumado Brasil Sí, pero ya Sí Ya los he hecho en salsa real En salsa roja también Lázaro se chingó mis frijolitos Pero Ya no me voy a servir porque luego Sí, nos sigamos los dos otra vez Luego no voy a querer comer chuletas Y se me antojaron Mi madrina es de Montemorelos Pero no he probado la longaniza Lázaro una vez me llevó para Montemorelos Y probé la longaniza Y no me gustó Tenía huesos Y me dio bastante asco Sabes hablar bien Sí Chuletas de puerco Con salsa verde Me encanta cómo te quedas tu callo Muchas gracias girl Que le valga Oiga ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, quién sabe Que haya dicho ¿Qué marca son? No tiene marca Pero los salsén los compré en Chibi Estoy decepcionada con ustedes En sus lives Gracias Longaniza de Michoacán Mira ¿Cómo hace la longaniza? ¿Cómo es que es la longaniza de Michoacán? Don Lázaro ¿Por qué te han callado? ¿No? Por qué es un resumen de tu guiso Llegué tarde Ok Ya le puse en hora Le puse en hora La salsa verde Yo estoy haciendo chuletas En salsa verde ¿Por qué se cambió Como que la light? Aquí ¿Dónde está el original? Yo siempre le pongo original Y yo no sé por qué se cambia Vamos de Tamaulipas Ahí está original Este Las chuletas Las sazoné Con fécula de maíz Con sazón goya Y las Este Empanice con eso ¿Qué carne es para la media? Las sazoné poquito Y luego hice una salsa verde Y se la agregué Señoras Miren que era su vecina Ay no Qué gorro Tenerte de vecina ¿Con qué carne haces Esos son los tacos de birria? Los tacos de birria Se hace con 10 millos Y Ya Y Chamorro Hola Erika ¿No tiene volumen eso? Sí Ya la oí yo Sí No 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 Mamá Anto Ya no Sí A mí El gordo Se rey No Se hizo Desde bravo Me parezco A tu cuñado De ¿Cuánto tardas En la regla de Lázaro? Como un año y medio Chuletas En salsa verde Girl Esa manja De Matamoros Adóptenme Todo lo que cocinas No se me antoja Yo pido ganar Gracias Vamos a Mazatlán Que Está todo cerrado ¿Cómo vamos con la dieta? ¿Bien? Esto es el sazón goya que uso Esto es Estuve ausente dos semanas Y los extrañé Este es The baby's doing great Estaban en el live de YouTube Please para volver a Sí No encuentro la página De la camisa Es YesCustoms.com Me encanta Me encanta Como son los telos Felicito Muchas gracias Girl Salud de Hidalgo Hidalgo México Hidalgo Texas La baby Ahí viene Me encanta verlos Thank you Thank you Me estoy comiendo el chicharrón Se ve que se llevan Súper bien Gracias Come Te ves hermosa Gracias Damos tu live Thank you Mi esposo pasó así Puro río blanco Donde son los mejores Pinchos tacos No No tengo página de maquillaje Yes Existe Hidalgo Texas Yo fui a High School Me gradué de High School Desde que los vi en YouTube en el video de intimidades We'll never see you all the same Why girl Tiene ¿Cuánto que te arreglé? ¿Tres años? Un poco tres años Ay corazón Mi colachón de melón Venga mi vieja con mami Me gustan las chuletas en chipotle Nunca las he hecho así Amiga ¿Qué sientes que siempre te miramos Muchas personas nada? Siento que son bien fisgonas No siento O sea O sea Yo creo que I guess Me gusta Porque si no me mirara nadie Pues no hiciera live Enseñanos a la hermosa Es puerta hotel Lo de atrás Esto blanco Es la tapa de la La estufa Hola fey Miren ahí está El moño La cosa más bella de mamá La cosa más bella de mamá Tú siempre la despeinas Yo siempre la traigo bien peinadita Sí Hanna Y tú siempre le andas quitando su moño O todo A ver A ver mi vida hermosa Oye Gruño El pelillo El pelillo Cosa bella Toda la cara El papá ¿Quién es? No sabemos Todavía si es el doctor o yo Toda la cara Es hermosa Hanna Gracias De Río Bravo De donde dices que son De Río Bravo Girl Los pinches mejores tacos Son de Río Bravo No es más que la verdad Es difícil vivir en Estados Unidos Es bien difícil Porque aquí en Estados Unidos Tienes que trabajar Para poder vivir Pues en todos lados ¿No? ¿Cómo vive la gente Que no trabaja? A mí mismo ni trabajan Y todos viven ¿A poco? ¿Y con carne asada Todos los fines de semana? Yo sé Hacen más carne asada Que uno Enviguera Bueno Déjenme voy guardando Las cosas Porque Exacto amiga ¿Qué más aparte De la cebolla ajo Le pusiste a los frijoles? Cebolla ajo Y una hojita de pasote Esta es mi primo Y sal Hay en Río Bravo Se la pone la Sherry Mi tóxico No se la pondría Pues sí Ya van varias veces Es más hay varios Tik Toks con ella Y los tacos Del güero fajas Yo le compré Una camisa Como la que tiene Tu esposo Y mi esposo No se la pone Solo se pone el boxer Salud de Panamá No, no está lloviendo Ustedes nacían en USA No, girl Nací Este En Río Bravo Pero mi papá me trajo A los 8 meses de nacida O me crié Toda mi vida De este lado Bendiciones de Chile Me encanta verlos Gracias Voy guardando todo Para así Como cuánto dura Para hacerse los frijoles Con los sobrecitos O sea, naste la pechuga La sí Girl Vayan a seguirme En Instagram En Facebook Y en YouTube Ahí siempre pongo Todas mis recetas Mándame saludos Desde la hermosa Perla Tapatía Saludos amiga Donde se superla Tapatía Para Sara Cervantes Un saludo Como Bajana con su granito Muy bien Llaman y estoy mejor Amiga Estoy haciendo chuletas De puerco en salsa verde Amiga Entonces es un mito Que cuando estás embarazada Y tu esposo te hace enojar Le sale idéntica Ah Pues yo creo que sí Oh, es Jalisco Ok Yo creo que sí No sé La Sara casi no me hace enojar De embarazada Sí Sí, este me hace enojar Todos los pinches días Mándame un saludo Jalisco Ok, sorry Disculpen mi ignorancia ¿Eh? Pinchas en alfabeto No sabes qué es La Perla Tapatía Tu cola Tu cola Cabrón Tu cola Qué guapo Es Guadalajara Puta madre Pero es que era Guanajuato Pues están diciendo Guadalajara Algunos están diciendo Jalisco No sé Guadalajara es una ciudad Y Jalisco es el estado Déjame guapo Guadalajara, Jalisco Sí Ah, poco Yo pensé que Guadalajara Es un estado Hay una ciudad Que se llama Guadalajara Guadalajara Entonces Guadalajara no es estado Jalisco es el estado Guadalajara no Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Guadalajara es la ciudad Y Jalisco es el estado Por eso les digo Disculpen mi ignorancia Yo no sé Yo no sabía No es cierto No es cierto No es lo mismo Atrás te huele No La cómoda de tu hermana Que acomodame a tu hermana Ay No hay que verla Certo No es lo mismo Huele atrás Que atrás te huele Vamos a darle una golpeada A las chuletas Pasarlas de abajo para arriba Y las de arriba para abajo Ando viendo Y estoy sacudiendo mi cuarto Ando bien qué Ando viendo Y estoy sacudiendo mi cuarto Es lo mismo Ay Lazo de Guadalajara Ciudad Así es Salud de Guadalajara Guadalajara, Jalisco México Salud desde La Paz Baja California Déjenme pruebo la salsa A ver que tal No La receta de las chuletas Apenas la va a subir Está buena Ay Pues Casi los cacheteates Mélica entera ¿Por qué? ¿Qué dijo? Guadalajara La ciudad Y Jalisco Es el estado Eso amiga Tú dile Tú dile Tú corríjame No Dice Jalisco Es el estado Y la capital Es Guadalajara Salud desde Los Ángeles Ahora vamos a hacer una pregunta ¿Cómo se llama el tinte Que trae? Salud Girl Me hice rayitos Y Yo lo único que le dije Al chavo Que me los hice Fue cuando Les do make up Se los hizo Le dije que los quería igual Así es que yo no sé Yo sigo a un gemelo mío Que le dicen el marisquero Y él vive diciendo Que cayos de hacha Pero yo no sé Es un pescado No, no vivo cerca de Ciaro Aquí no lo venden Saludos de Madrid Hacemos aguachiles Nomás de camarón Saludos de Tijuana De Saltillo De Saltillo Y ahí es como Hacen la salsa En la freidora De aire Ya mira El nopalito atrás Seguro No más la pones A tatemar ahí A 400 grados Como por 15 minutos Le pones los tomates El chile El ajo La cebolla Todo ahí Y luego ya no más La pones en la licuadora Es todo Con sal Saludos El cayo de hacha Es lo mejor Que dice Ya mira Dice que está muy sabroso Pero desgraciadamente Son chuletas En la salsa verde Ando viendo Y sacudiendo mi cuarto Estás ignorando mucho Don Lázaro Bro Pues que quieres Que le haga O que Ya le dice un mameluco Ya que se conforme Hazme una fiesta Babosa Tomatillos de Sass Tomatillos de Sass Sí Saludos desde Parra Chihuahuas Sonora A la niña que está Yo voy a hacer Enchiladas Yo hice Enchiladas Michoacanas Amiga ¿Cómo son las Michoacanas? ¿Tienen algo de diferencia Que las normales? Sí me mandaron la Me mandaron la receta La cosa es Dice La cosa es Que es la misma Chingadera Guadalajara Jalisco Y creo que Jalisco Es el estado O sea que es lo mismo Ya nos hicieron bolas Bueno Bolas ya estaban los hechos Pero ya nos revolvieron Ya no sabemos Que es Guadalajara Y Jalisco ¿Verdad Hanna? Tú chichabas que es Guadalajara Y que es Jalisco Ahora sí te lo hiciste La mía Las Michoacanas Las acompañan con verduras Sí Las hacen con papa y zanahoria ¿Verdad? A poco Las hacen con Sí Las tortas ahogadas Ay bro Yo quiero saber Yo quiero hacer tortas ahogadas Pero no sé cómo ¿No quieres un Lázaro ahogado? Ahogado ¿En qué? En el halcón Ay no me digas Jalisco es el estado Es la capitán Del estado de Jalisco O sea Como en Tamaulipas La capital Cuando veremos Cuando veremos a don Lázaro Cocinar para ti Y solo lee los comentarios Amiga Cuando cocine afuera Gracias que rico A ver si me avienta la receta Sí amigas Son con papa y zanahoria Y con pollo dorado En aceite Todo bien ricas Contra una lechuga Creme y queso Tamaria Hice una fiesta Y un buffet ¿Hace cuenta? ¿Tú estás en Guadalajara Jalisco? ¿Same thing? ¿Really? ¿Hay mucha gente de Guadalajara En Austin o qué? ¿A poco la van a dar No cocinar? No Aquí adentro no Hola Apélenme ¿Qué pasó? Por eso los veo Porque me tienen risa y risa Porfis ¿Cómo preparaste las chuletas? Un resumen Girl Ya vi como 20 resumes Va a estar en Instagram En Facebook Quien yo chup la receta Así es que vayan a seguirnos Sí Ahorita nada más Voy a tomar fotos Del plato Aquí arriba está una chiquita Que ya está Ahorita le voy a echar salsa encima Pero primero les quiero echar los mijos Los mijos Cuando vienen a Texas Amiga Vamos a ir para Texas En la próxima semana Próximo Este jueves No El que sigue Sí Nos lanzamos Para el Bayuco Y luego para Reynosa Y si tenemos chance Para arriba Bravo Así es que Los que se quieran tomar fotos Con nosotros Ahí en Reynosa Vamos a estar En el Esmar De De la maquera Ahí vamos a estar afuera Dando autógrafos Espéreme En el Esmar Que está atrás De Villas de Images Te le voy a poner Para la foto De Instagram Piquito de gallo Encima Los rijoles Y queso Espéreme tantito Nada más voy a tomar La foto Para Instagram Y luego ya Me quedan bien lejos A ver Cuando vienen a Wisconsin Amiga Al amigo que llevábamos Para Wisconsin A ver a su hija Que vive allá Ya se fue para Michoacán Ya no vamos a ir Llevábamos a un amigo Que tenía una hija allá Me encanta la presentación Miren Ahí está la chuleta Con frijolitos Ponla en la sillita A ver si se queda Cuánto por ortografía Los son gratis Oh tú si quieres tortilla Nosotros no cobramos Todo es gratis ¿Te hablo? La foto El ortógrafo Hello Sí, te dije ir ahí Desde hace rato Me preguntaste Estamos en la California Para California No tenemos familia No tenemos amigos Para allá Te caliento de harina De ayer Sí Ok Espéreme Ahorita voy a calentar tortillas Se me han tocado Los frijolitos Girl No hice arroz You look so cute Thank you Tengo poquito Puedo calentar poquito ¿Por qué no pasaste la cita? A ver si se queda Voy a calentar ¿Quieres poquito arroz? No, yo no quiero arroz Voy a calentar poquito Yo tengo que comer O sea, está blando Ay, mamá No hice porque Cuando yo tengo algo ahí Girl Me gusta usarlo Cuando vienen a Greenville Los frijoles Los serví Con el pico de gallo arriba Y queso fresco Girl Así me gustan Así como me comí ahorita Un platito Siempre se me bate todo Voy a la tienda Por los ingredientes Para hacer lo que hiciste Yo vengo cerca de Florida Laupa, ¿tú vives en Florida? Allá vive también Sandra Voy a calentarle tortillas a Lázaro Si se les podrá vender alimentos Acá de México A su pío Bax La verdad No sé No sé No más dos, amor No más dos tortillas ¿Quieres? Sí No quiero Subir tanto el peso Ok Déjenme sirvo Para que se me vaya enfriando Un poquito ¿Quieres a tu papi flaco? No, pues ya se chingó No, que si quiere a tu papi el flaco O el de... Oh, el flaco Sí Sí lo quiere Bastante Como su mami Uy, este está tornando Allá en el marco Es del arroz Así déjalo Se me hace que me faltó salsita No quedó mucha O la herví mucha Aquí me tienen en California Tu paisana ¿Qué hora es? Son las 5.45 Hoy salió seno Y ya De todo lo que como Porque ya a las 8 Empieza mi ayuno Los frijolitos son los favoritos Mira Me encantan los frijolitos De la olla Aquí me tienen en California Paísana ¿Qué hora es? Nada, mira ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver Ahorita la cargo Ahorita les voy a enseñar el plato Ahorita les voy a enseñar el plato Ahorita les voy a enseñar el plato Ya Oye ¿Por qué eres todo el instante? Para ayer No para ahora Miren Así vamos a comer ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Si descubres que tu esposo anda chuleando a otras en TikTok ¿Qué harías? No, eso no es natural Deja que la chulee ¿Really? No, eso no es natural ¿No? ¿Te parto? ¿Me partes la madre en dos? Te parto todo lo que se llama tu madre ¿Por qué? ¿Te chuleó a ti o qué? A ver, dime Definitivamente Así se pone mi bebé de seis meses Ay, boy La voy a agarrar La voy a agarrar La voy a agarrar porque el azar no puede comer con ella A ver, ¿a quién andaba chuleando? Güey, no se me pasó ¿Qué sí te pasó? ¿De qué hablas? ¿Quieres un tenedor o cuchara? Tenedor ¿Quieres un cuchillo para la chuleta? Sí El aguacate Ya les dije que está Tan verdes Tan verdes Casi me quiero dar un balazo Espérame Venga, mi vida hermosa de mamá Mi cosita bella Ya le tome la foto ¿La foto? Tú vende los bacterias Yo no, yo no vendo Mira, me gusta tu playera, gracias ¿Por qué? Porque esto me gusta más Gracias, chiquita Vamos a probar chiquita Oye, ¿qué tienes? Está cagando ¿En serio? ¿De acuerdo? No, está haciendo coraje Eso es coraje ¿Qué tienes, mi amor? F***, no te da, está bueno Ya, 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 los gatos buenos Se me ha mojado, a ver No, ya hizo Ya hizo Por eso anda así ¿Sí? Ahí platiquen con Lázaro Ya me voy a cambiarla Ya hizo Anda de suerte Si está un aguacate bueno Sentí mojado Me ha rellenado el pinche dedo Y cuánto me di Eww Que tuve que tuve en México Antes de que me casara con Inaiz Saludos Para Marbel Marbet Un saludo ¿Sí hizo o no hizo? Ya, no va a querer Dime que Marcas tu territorio Sin decirme que marcas tu territorio Yo sé Don Lázaro Una probada A la chuleta A la chuleta A la chuleta Te lo voy a ver Muy buena esta chuleta Está bien suave Porque tiene coraje Por el ponerle Echar gasto ¿Ves acuerda de eso? Si, trabajo todos los días De lunes a viernes Salgo a las 3 ¿Por qué voy a dormir Afuera con el perro? ¿Cómo está Don Lázaro? Saludos desde Apodaca Nuevo León Saludos paisana Digo paisana Porque bueno Yo nací en Nuevo León Pero estoy creado en Tamaulipas Pero yo creo que mi sangre La siento en Tamaulipas Porque toda mi vida Viví en Tamaulipas En Nuevo León Lo manda así En un pueblo de Montemorelos Hola Voy llegando Ya no Bien tarde Lázaro Te amo Saludame Saludos para Jess Jessy Salazar Un saludito Saludos Don Lázaro A ustedes Si nos lee Saludos desde Chile Que está haciendo Vamos a cenar Saludos desde Florida Saludos desde Chile Saludos desde Chihuahua Mira ahí se hizo una Chuletas de puerco en salsa No sé quién le mandaría la receta O si ella se la inventó Y vas a ir a ir a buscar Todo el tiempo Río Bravo Trabajo de una compañía Que fabrican ventanas Es una compañía Que funde aluminio Hacen las ventanas Y también hacen Todas las estructuras De los edificios De los locales Todo lo que sea de aluminio Don Lázaro Tienen chinadas Las pestañas Yo creo que sí Por eso Salió así Salió a mí Saludos desde Durango Primero Cerquitas aquí Casi vecinos Don Lázaro Cómo tiene Iraíz En el Facebook Igual Todo es este mismo nombre En todas las redes sociales Tenemos este nombre Facebook Instagram YouTube Y TikTok Saludos desde El Salvador Hola Hola Qué pestañeo Hola Le gustan Cómo cocina Pues claro Que me gusta Cómo cocina Iraíz O si no No estuviera Con ella El bigote El bigote Mande un saludo Te veo Desde México Saluditos amiga Para la que están Nos vea desde México Cómo están Muy bien Los princes Saludos desde Gilroy Usted Coma Don Lázaro Saludos desde Utah Qué parece una playera Mándeselas a hacer A sus tóxicos En YouTube En YouTube Comes Cómo Cómo Se te va a enfriar la cena No, no se enfría Está bien caliente Qué lleva la ensalada Don Lázaro Cual pinche ensalada Lleva frijoles Y un pedazo de Una chuleta de puerco Que ya te hubiera gustado Que llevara Estos frijoles Llevaran nopales Estaría muy bueno Te dije Si me dijiste Te dije Que si ibas por un aguacate Y te trajeras un nopal Le faltaron las Tortillas a mano Yo casi no Torteo De maseca Nosotros somos de Tamaulipas En Tamaulipas Usa más la harina Que la maseca Se me olvidó el arroz Ahorita me lo das Quedaron suavecitas las chuletas Si No, no me la puedo comer Con gana Ahorita lo agarro ¿Que del arroz? Si Ahorita lo agarro Como queda Ni puedo comer Necesito cortarla Con un cuchillo Esa trampa con los chips Son tortillas Ya sé Nomás me voy a comer dos Ay que bárbara De volada Pásame las Las de las chuletas Ahorita Ahorita las paso Les voy a poner El live en youtube Y les voy a pasar La receta en instagram Y en facebook Si es lo mismo Si Lleva lo mismo de lonche ¿Quién te arregla el cabello? Yo girl Mitzi Le pegue a Mitzi Es lo mismo que lleva de lonche Sí Cana es idéntica A su papi girl No cena La bebé que comerá No come ahorita Por lo de sus alergias Está en ayuno Está embresilada Embresilada Enchichada Y todo lo que termina en nada Emputada Encanijada Sí A ver Ya me corté un pedazo De chuleta Vamos a probarla Quedaron bien La verdad La verdad Y la venter Y bueno Cagada también Andaba 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 Ya no Ya la cambió Su mami Sí Ya no anda Dame una por favor Mira la pinche mosca ¿De dónde se meten Esas mendigas? Tú disfruta Lo otro Lo vas a querer Que ahora ella No va a querer Oh sí El arroz ya está apagado Ya tú saboreó Ya se saborea Oigan Ustedes creen Que tenga que ir al doctor Ya no como igual que antes De veras Ahora comen menos Vamos a checar Verdad Verdad Que dicen Que cuando vas Que cuando vas Mira Mira Que cuando vas envejeciendo Este Comen menos Qué bonita Te miras Tienen que Hay de tener diabetes ¿Quién? Yo Chuleta fresca O ahumada Fresca Está mal Que la comida Que hice También Se la eché De lonche Para ir a gente No Es lo que yo Le he hecho A estar enamorado De las chiquis Es que Acabo de descubrir A mi esposo Y no sé qué sé Acabo de descubrir A mi esposo Y no sé qué sé Chuleando otras mujeres En TikTok Ok Lo acabas de descubrir ¿Qué? No me asustes Yo ya doy Solo dos comidas Antes comía más Nah ¿Será que se parece La de ver a tu suegra Amiga? A lo mejor Yo los miro Todo el tiempo Desde playa del Carmen Saludos amiga Debes checarse No es normal ¿No? Te da mucha sed Pues sí Porque todo es lo caliente Yo no vendo Ninguna playera Mi papá Va a cumplir 78 Saludos ¿Con quién Se va más Hanna conmigo Bien joven Su papá Saludos Desde Guanajuato Saludos De Montemorelos Saludos Paisana De Montemorelos Eres Ombligona Echale caladril Eso es en México Saludos Desde Puebla Desde California Hace rato Que no miraba Tus likes Que hermosa cala Muchas gracias Saludos de Zacatecas No le rato Nada más le atzobo Siente rico Yo creo Hice pechugas Pechugas Chuletas en salsa verde Orinan mucho No No es normal No Hanna No quiere Ya Si orino mucho ¿Verdad? Entonces Las que hiciste Que mandaste por correo Las regalé No las vendo Que chips botaneras Girl Si las venden en México Pronto voy a ir La compro allá Estas yo las compro En mi tienda mexicana Casi no me gustan De bolsas Me gustan esas Chécale la de ahorita Donde la voy a hacer When will you do a shrimp boil I don't know I gotta learn how to make it first Si chuleando a otras Pues bro Necesitas tener una conversación Muy Muy clara con él Y decirle Pues que eso no te gusta Si es nada más Chuleándolas Pues bueno I mean Se puede arreglar Si se puede arreglar No le veo gran cosa Pero Ya mensajeando Y todo eso Es diferente Mucha de los pinches huevos Y échalos al perro Para que se le quite Hanna se le juntan Los apellidos Ah si Saludos Algunos síntomas Y ahí es Cuando hablas inglés No te entiendo Estudié enfermería Ustedes que opinan De la pregunta Que hizo la amiga La amiga venden en Walgreens Ok Lo voy a buscar Son residentes De Estados Unidos Ciudadanos Yo soy ciudadana Si Pone polvo de maicena Para la alergia Estaba en tu labio Me quedé dormida Me acabo de despertar Y seguimos Baby Calabria Lotion At Walmart Target Se lo voy a comprar Ahora Se ve bonito Tu cabello Bichito mamá La crema Le ayudó bastante La usery En eso Comprale un oatmeal Back Girl I do oatmeal Back Tiene sueño Esta niña Que opinan Del marido De la mujer Que anda Chuleando Otras mujeres En tiktok Creen que Está mal O está bien O en cualquier lado Los baños Coloides Son lo máximo Yo le hice Bistec Está bien Lo que está haciendo Au Au Hanabria Está mal Está mal Está mal Obvio mal Claro que sí Anda bien inquieta La quema Pero si le pone Pero si le pone Cosas ofensivas Lo cual yo pienso Que es ofensivo Que como que Ay mamacita Cómo me gustaría El pasto para el otro Eso es muy diferente Si eso Hanna Tú dinos Las arroyas Esto de chulear No Pienso que si lo hubiera hecho Si yo no lo hubiera dicho Ahorita que no Yo pues yo chuleo A como a artistas Así pero a alguien Así que es normal Tiene hambre Acaba de comer Se acabó Su testa ¿Ves? Sí Sí Ay yo no soportaría Que mi novio No ni yo Llega esta De cuando Cuánto Cuánto le pagan A Lázaro La hora ¿Por qué quieres saber Tú eso amiga? Oh my god Gente que Barbar Le me pagan Lo suficiente Como para mantener La familia No Las únicas Que tienen Que chula Son las que tienen En casa Si está Mueve Es igual Que hable Con él Si está Muy grave Si pues depende Yo ni de eso De guapa Se lo paso Pues sí Eres celosa Ir a ir No es que sea celosa Pero o sea Tiene que respetarme Un matrimonio Tiene que respetar Los dos Estoy bien segura Que a él No le gustaría Que yo le hubiera Pues poniendo Un vato en internet Ay papacito O algo así Y como supiste ¿Tendrás esto al aire O alguien te dijo Porque a veces Pobre bebé Déjale en vivo Ay cállate No tiene nada Mi bebé Para eso Somos dos En la casa Los dos Los cuidamos Así es que Mejor tú Mejor tú Légale Sí exactamente Hay que saber Hablemos del flaco Por favor Para eso Que me diga A mí Soy su mujer No tengo mujer Es posible No pero Exacto Una plática Muy intensa Con él No amiga Pero si necesitas Platicar con él Decirle que eso No te gusta a ti Pues sí Tú tienes que decirle Porque Lo que tú sientes No es que no sabe Se hace güey Cualquier hombre Sabe que no No, no estoy enojada Porque Alergia Que tiene ganas Sí anda Así El típico hombre Sí puede Y la mujer no Pues yo creo Sí amiga Les voy a pasar La receta De las De las chuletas Se las voy a poner En Instagram En Facebook Y voy a poner Este live En YouTube Siempre les paso Todas las recetas Yo Siempre se las pongo En esta Le estoy quitando Le ando buscando El cebo Porque no quiero Que me toque un pedacito Porque me da mucho asco Ya ven que Les voy a dar Mi opinión Como hombre Que soy Sobre andar Chuleando a las mujeres Este Uno como hombre Entre amigos Se pregunta No digo que no Oye Como ves Esta bien buena Se te hace buena Esta bonita Entre hombres Nos preguntamos Pero ya Como ese hombre Que anda haciendo Comentarios En público Ahí sí Hasta cabrón Y por qué Entre hombres Te pregunta O sea Pues si Ahí Se apuente Mujer No se pregunta No Bueno Nosotros Si lo hacemos Entre amigos Y nomás Es una opinión O sea No tiene malo Estamos hablando Entre dos amigos O entre veces Entre varios Si a ustedes No se les hace Pero ya Buena una vieja Por eso Por eso No lo hago En frente de ti No se platicas Entre hombres Entre amigos Y como que ahora Los pinches hombres Son bien chismosos Tú crees que no Andan por ahí Diciendo Por eso también Tienes que saber Con qué platicar Que tú estás hablando De otras viejas Para eso Ya vale la madre Este pedo Entonces Aquí va a haber pedo En el ejido No bueno Que no Ese los amigos Así son Sí Yo sé que así son Además que hay que tener Poquita madre Y no estés lo diciendo También en frente A la esposa Pues sí Ah bueno No te voy a dormir El arroz Pinche arroz Ya vas a acabar No lo sacaste Como los que tienen Imágenes de mujeres En el celular Y tienen a su esposa No entiendo Para qué Imágenes A los A los fijoles Les puse pico de gallo Y queso fresco Es que hay hombres Muy descarados No respetan a la mujer Sí ¿Cómo aparecen en Facebook? Igual Igual Pero la serie 81 con todo Igual Estoy en todos lados Siempre lo que cocino Sería delicioso Gracias Algún día Haces algo Siempre para cenar Como un sándwich O algo así Sí Ah Yo le hice un sándwich Es que nunca te cocino Dame el arroz Porfa No te hice un sándwich El domingo El domingo Me hizo un sándwich De Bolonia Bolonia con queso Pero así lo quería yo Yo no quería nada Que bueno me salió Sí estaba bien rico Eso no es el sándwich Es el sándwich De quien te lo hizo A ver don Lázaro Dígale porque es hermosa Porque es hermosa su señora Aparte de su bella cara Que me pongo en el pelo Nada Tiene un hermoso corazón Y un hermoso panochón Ahorita no vale nada de eso Que ni me digas Ande wey Ya me manché Ya me manché Oye pues ya me mojé Bolonia Bolonia Mortadela No tienes muy buena Este pelo grande Ya no va a haber Mameluco Ya hubo Ya pa' qué Ya se chingó Y desbambelucada No hay Para que no Opinión Que eran si su pareja Tiene foto de la ex Excusa Es foto de la grabación Juntos Pues déjenme Decirles Que cuando yo recién Me junté con Irais Un día fuimos De visita Para allá Para tengas En su casa Donde vivía Con su papá Donde vivió Cuando estaba soltera Y en su closet Tenía bastantes fotos Tenía fotos De los ex Fotos de De la secunda De la escuela Cuando estaba De la escuela Nadie no era mi ex Entonces yo le dije Eso ya se terminó Y que le rompo Todas las fotos Le dije Vas a querer algo serio Conmigo A chingarse Todas esas fotos Y ahí quedaron Las fotos Yo se lo borro Que necesidad Tienen en el teléfono Exactamente Yo le encontré Packs viejos Con ella No dije nada Porque yo tampoco Las había borrado No puedo ir Ah entonces también Eres cochinota Yo Eso pasó Cuando recién Nos juntamos Y luego Está bien Que a uno En lo pasado No le Estaba en mi casa De Texas Yo ni siquiera Yo ni siquiera Yo me conté Con él Y ni tuve Chances De tirar Nada Ni nada De eso Claro Tóxica Ok Y luego pasó Lo mismo Allá en México Una vez fuimos a visitar A mi hermana La que está aquí Ahora Y estaba yo En una foto Con una novia Que tuve En la secundaria Igual Se enojó Que por qué Tienen que tener Pues lo mismo Que mi chance Tuve De tirar De fotos Yo me vine Para Estados Unidos Y todo Se quedó allá Igual La rompimos Esa foto Y ya Ahí se acabó Todo Ya no digas nada Porque ellos van a salir Enojados Por pedos Ajenos Nada Nada Nosotros nunca nos enojamos Porque el que se enoja Se enoja Vamos Vamos Para 20 años Juntos Y yo Como vuelvo A mi único Ex Del álbum De mis 15 Del álbum De mis 15 Yo hasta hace un mes Tiré las fotos De mi ex Tenía una cajita Con candado Ay amiga No manches O sea Para qué quieres Estar ahí Con el recuerdo Del pasado No eres feliz En el presente O qué Para qué quieres Tener eso A ver Digan Quién guarda Algo de su ex Los recuerdos Se llevan en la memoria Y ya Que no hay evidencia Pensé que Si estamos casados Por las tres leyes Por la iglesia Por el civil Y por pendejos Ya me antojaste Yo dos hijos A mi me rompió Mis fotos Mi marido O sea Para qué quieren algo Del pasado Yo le regresé todo Si estás Iniciando Una nueva vida Para qué quieres Tener algo Yo no guardo nada Yo digo de él Regresaselo también Yo un anillo Que me regaló Porque el pasado También es bonito Chinga Recordar Es volver a vivir Pero recordar Las memorias No es de fotos Y eso Dame un Buenos momentos Una chela O algo Me estoy ahogando ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Anita ¿Ella por qué? Porque fueron unos aretes Muy lindos Yo quiero Otra chuleta Ya miren Me voy a chingar Otra chuleta Yo tengo regalitos Y no los pienso tirar Nada más Yo sé que son de él Vas a verlo Lo voy a hablar A tu esposo Y lo voy a decir Que te tiro Todos sus pinches regalos Yo una foto de mi ex Y mi novio me preguntó Y le tuve que decir Que era mi primo Yo cuando me conté Con mi esposo Él ya era divorciado Tenía una foto de la otra Y la rompí Divorciado Y no tenía No tuvo hijos Por favor alguien Que me pase el número Del esposo Del lado Pau Yo quemé todo Y me sentí libre Don Lazaro siempre Las joyas no se regresían Amiga Va a querer tener Un pinche anillo Un arete Un pinche Algo Yo no tengo nada Ay un pedazo Yo terminaba con mi sex Y tiraba todo No quería nada de ellos Así debe de ser amiga Don Lazaro de Tóxico En serio Live de las convenciones Don Lazaro el cel En las convenciones Vamos a hablar de este tema Las joyas no se regresan Se venden Oila Para las emergencias Lazaro Y la otra también Como la falcón Las joyas Oh Una confesión Es de ex Gracias Gracias amiga Para poder empeñarlo Y tener más dinero Esos no se tiran Sin empeñar Yo tengo la ropa Que me regaló Bueno Sale en mi película De mis 15 Y vamos a decir Tengo peluches No manches amiga Que naco Tu novio Te regalaba peluches Eso es lo más Eso es lo más Que un hombre Puede regalar peluches Si a mí me hubieran dado Yo los hubiera vendido Un buh Para la que le regalaban peluches Y todavía los tiene Ok Y cuánto tiempo Piensan guardar Mira Mira Ana Va a tirar la tortilla O sea O sea De hace Cuánto tiempo atrás Son sus exes Digan Como si es un ex reciente Es algo para algunos No para todos La neta que si Amiga Eso si es una quencia Bu Bu Para la que le regalaban peluches Y todavía los conserva Yo vendí sus peluches Y me compré un pollito Para comer Eso mira De 10 años ya no cuenta A lo mejor las dos O a lo mejor le regalaba El peluche en el estuche Apenas dos semanas Los niños cuentan Uy de 25 años atrás A mí no me daban nada Era bien fundido Como yo tu novio Si De hecho si yo me dejaba De la cero Bueno en aquellos tiempos No tenía nada que regresar Lázaro a lo mejor Está chiquita Chiquita No hombre Aunque sea chiquita Digo yo que Es lo más naquio Que se puede regalar Un peluche No Y más Esos pinches Osotes Bien pinches Grandotes Que Ay no Que ridiculez A mí me regaló unos lentes Y se los di a mi novio De nuevo Hola Yo pienso que yo no regresaba a nada Nunca me esperan No me mandan saludos Saludos Van Day Me estoy tomando una chela En serio Que antiromántico Si Porque creen que Primero no lo quería Nomás lo quería Pues Lázaro Nomás lo quería Para los palos Yo no le regalaba A mi madre Nada Saludos Desde Reynosa Ay De hecho Una vez una tía Mía me pendejeó Ay cuando yo tenía 16 Mi viejo me Me daba peluches Me encantaban Me encantaban Me declaró Naca Pues Naco Tu marido No tú El que te lo regalaba De hecho Una vez una tía Me pendejeó Porque yo le regalé Para navidad Y él no me regaló nada Oye Pues le daba todo esto ¿Qué le iba a andar regalando más? Oh si Si te regalé una cobija Unas al marco ¿No te acuerdas? No me la regalaste Si Porque la verdad Es que me voy a quedar contigo Ayer vivías en el cuartín Estaba bien frío Y que te dije yo Para que ya no estés pasando Pues Nacero Y tú no usas los niños de matrimonio Si Si los tenemos Pero Lázaro no lo dejan Nos hablo en el trabajo Porque como Hace maquinaria Si Era bien codo Como usa maquinaria Grande No lo dejan usarlo Por miedo que se le atore Por safety Lázaro codo Si era bien codo Pues de hecho Yo les he dicho Pero ahora Abusa Esta Se está desquitando De todo lo que no le regalé Ya no Ahorita ya no es codo Ahorita ya me da Todo el cheque Por eso ya se me olvidó Otra naca Que guarda un peluche Codo don Lázaro Si don Lázaro Si madrina Que me regaló Para mi compañera Ay Lázaro Mi esposo me los regaló Porque se le sacaba En la feria Y eso es muy romántico Amiga A mi me regaló unos Airpods Ok Vamos a hablar En todas horas De regalos de casados Mi esposo me hizo tirar En la casa del baño Un anillo De seis mil dólares Que me regaló mi ex Ay yo Yo hubiera comprado Uno falso Y lo hubiera tirado Ese Mira hice una bebida Mejor que es Mirna Si que sí Vean No me dio una cobija Lo que pasa es que Cuando yo me fui Para Texas Yo le voy a comprar Una cobija A una señora aquí Y él la terminó De pagar por mí Pero un regalo Para mí Es que tú Vayas y lo escojas Y todo eso No Si te lo regalé yo Mensa No te acuerdas Si No es cierto Lo hubieras vendido Pero Pero pues Eso era regalo Para los dos Para no pasar fríos Si A mi también Me regalaban Puro chile Eso era lo mejor Lo que te pudieron Haber regalado Puro chile De eso Pedían su limosna Yo perdí Mi anillo de matrimonio Yo también perdí El mío Lo original Según lo perdió Según ella Vamos a hacer Un reto A ver Esta semana Sorprenda A su señora Con algo lindo Mira y si tú Tú que le regalabas A Lázaro Como por ejemplo Nosotros empezamos A andar el 20 de noviembre Entonces el primer regalo Que yo le regalé Fue para navidad Le regalé El perfume De El Perry Ellis Es uno larguito Así bien rico Que huele bien rico Este Eso le regalé Fue el único regalo O sea en febrero Los juntamos Por cachonda Yo también perdí Mis anillos Pero ya me compré Otro Sí No Aquí también Ya tenemos Otro Yo le regalé Eso Reto de una semana Don Lázaro Todos los días Llegar con un regalo O bailar Este reto me gusta Ustedes ya están pidiendo mucho Pero como no dicen Que mutuo O sea que yo Y que ella me tenga uno Que chingonas Me salieron De hora de cuasados La mejor parte De mi hija Mi jeep Yo tengo Un Mi esposo Me gusta Solo duraron Tres meses Sí Solo duramos Tres meses De novis Yo acabo de tener Mi bebé Y mi pareja Y yo Nos estamos distanciando Será porque Estamos con la bebé Sí amiga Eso pasa Así Así te sientes De primero Pero dale tiempo Vas a estar bien Ya después Entra otra vez El amor No No tienen que ser Venga los caros O a veces No entran Me gusta Ella sí te regala Y tú no Sí Ella vinculó Amiga Fue el único regalo Que me dio Pues fue la única ocasión Pues lo te digo Fue una ocasión Nomás Y fue el único regalo Pero tú ni eso Te hace de comer Todos los días Que más quieres Eso es obligación Ya te tiene comida Don Codo Sí Don Lázaro Codo Para que vuelva Le pones Sus sexys Por algo son ex Sí ¿Verdad que sí amiga? Es lo que digo yo Y el mejor regalo De su vida Don Lázaro Codo Exacto Sí mamá Yo aunque mi esposo No me regale nada Yo siempre le regalo Sí yo también Siempre le regalo No Quieren que les diga una cosa Esto va así Miren El día del amor Y la amistad Yo todo el tiempo Le he regalado Después de que Están los casados Ella nunca me regalaba El día del amor Y la amistad Entonces un día Le pregunté Que por qué Nomás yo regalaba Que el día del amor Y la amistad Era para los dos Que ella también Podía regalarme algo Y así fue como Me empezó a regalar El día del amor Y la amistad Porque nunca me regalaba Nada el día del amor Y la amistad Solo yo le regalaba Hasta que un día Le dije Oye El día del amor Y la amistad No es nomás para la mujer También es para el hombre Y desde entonces Me empezó a regalar También Pero ya llevaba yo Como 15 años Regalándole nomás Yo y ella nada ¿Cuáles pinches 15 años? Sí Desde que los juntamos Siempre te regalo El día del amor Y la amistad No es cierto ¿Cómo putas? No Dime un día Año que no te regalé O sea ¿Quién de las mujeres Es así que piensan Que el día del amor Y la amistad No más que el día del amor Y la amistad Era la única ocasión Siempre te regalaba Para navidad Para tu cumpleaños No A eso todos nos regalábamos A esa ocasión Siempre nos regalábamos Los dos Estoy hablando Del día del amor Y la amistad ¿Quién de aquí Piensa que nomás El hombre Tiene que regalar El día del amor Y la amistad Yo Yo pienso Que nada más Del hombre Debe regalar El día del amor Y la amistad ¿Por qué? Si lo mismo a esa Lo dice Amor Y amistad Porque ahí Se debe demostrar Que se debe demostrar Pinche mamona Yo Yo Todos piensan Fíjate Es para los dos ¿Verdad que sí? Los dos Yo siempre le he dado A mi marido Ya ves Y el hombre Nada más Ya ves Esa mujer Tengo el que tú Equivocada Mujeres así Necesitan Mandadas a la casa Yo apoyo Exactamente Puro pedo Porque el hombre Me acabó El mejor regalo De su vida Aguantarlo todos los días Amen Los aguantamos Los dos No creas Que nomás yo a ella No creas Que nomás yo a ella No creas Que nomás yo a ti Es muy naco Regalarle a los hombres Ese día No Naca Es la que le regalaron Peluchis Los dos Entonces ella no ama Porque es día del amor Si ese día no lo amo Ya ves Más bien yo a ti Don Lázaro Mira Ahí es para presidente Pero si es bonito Los dos dar No A mi me gusta Que nomás me den Soy una ¿Quién dijo Que no le regalamos? Claro que sí La noche Exacto Ellos me dan el regalo Él me da el regalo Y yo les doy las nalgas No Pues esa me la tienes que dar Porque es tu obligación Y No es mi obligación No te nada Mira, mira Todo es tu obligación Baboso Tú siempre decías El día que no trabaje Y me mantengas Todo Te voy a hacer casa Y todo va a ser para ti Y no más doy chiquis triquis Apenas empezaste Apenas tienes seis meses El mejor regalo De su vida Es su hija Sí Eso sí es cierto Toda su obligación Dice Entonces Yo el que te regale Para el amor Y tú regálale De amistad Ah bueno Ah bueno De amistad también A los amigos Nada más se les regala Una Una cacima O algo así El mi humilde opinión Ah Está con sus humildes opiniones Doña Girasol Regala Al que de nace Regala Exactamente Entonces porque Se están quejando Piensen como Doña Girasol ¿De qué? De que regala El que quiere regalar Al que le nace Si no te nace No te regalar ¿Para qué te quejas? Ahora si ya comía Estoy bien a gusto Ay no Y se casaron luego Luego señoras Nos juntamos Y nos casamos A los cuatro años Cinco años Son únicos Es auténtica Amiga Un chicle ¿Para qué? Un pedazo de Queso Saludos de Monterrey Les voy a dar un tip Para la chuleta No las hiervan Tanto con el Con el chile Porque se les cae El empanizado Yo pienso que mejor Doren la miel Estamos casados Por el civil Y por la iglesia Dorenlas bien Y luego le echan La salsa encima Y van a ser más buenas ¿Andas bravo? ¿Comiste gallo Lázaro? No Yo también estoy juntada Pero no me he casado Todavía ya tenemos Dos bebés Girl Eres una pecadora Estás viviendo en ¿Cómo se llama? ¿Adulterio? No le regales Ni más palomas Así te va a querer más Amiga Trátalo mal Lo mismo dice La putifrenca Entre más malos Tratas más como perros Andando detrás de ti La verdad es que sí Neta Yo te trato bien Ya cabrón Ya quisieras que te tratara mal En cámara Pero en la vida real ¿En la vida real qué? Nos tratas como Un animal Oílo Oílo Don Sufrido le dicen Claro que tiene obligaciones Don Lázaro Que vive sin adulterio El día que llegue Lázaro Con un regalo Transmites No le regales Ni más Sabias palabras Amiga Sí Ahora llora Según él Yo pensando Que ya no me quería Y todos me dicen Que es temporal Porque está chiquita Sí Es temporal No te preocupes Es temporal Es el hecho De que Pues ahora Tienes un bebé Y Este Le va a poner Mucha atención A tu bebé Y todo eso A mí me encanta Que el gordo Le ponga atención A Jana Yo no me siento Que ella no me quiera Pero no hombre No pienses eso Mujer ¿Dónde está Jana? Su papi La fue a acostarse Estaba durmiendo Si es niño Será lo mismo No sé Pues me imagino Buenas tardes Apenas llegando Uy Anet Ya me voy Es diferente Amor Exacto Exactamente No se compara Al amor De los hijos Al amor De pareja Me encanta Estudar De donde Fue a acostar A la niña No por favor Sí Sí queremos Más hijos Yo tengo 40 años Y tiene 38 Cumple 39 En septiembre Qué hermosa Tu bebé Gracias amiga Que tengan una bonita tarde Igualmente Me puedes mandar un saludo Saludos Rosa A mí me gusta más Cuando mi viejo Atiende a los niños Sí A mí también me gusta Que el gordo Atienda a la gorda Aunque ella Nada más Quiere estar conmigo Se mira más Joder amiga Gracias He calculado Unos 32 También no me hago El tatuaje Dejan al no Déjenme agua Agua para limpiar Todo Te miras de 30 Gracias I grow Know what I'm cooking Tomorrow Déjame digestar ¿Se quedó dormida? No Pero ya tengo Déjenme digestar La comida de hoy Y ya veremos Qué hago mañana Mira Hice un consejo Para cuando el matrimonio Se anda enfriando Métale pasión Si te interesa Todavía Métale pasión Y hablen mucho Saludos Pero ya no me hacen caso Don Lázaro Se mira más viejo Mi esposo también Cumple en el 70 de septiembre No puedo creer que tengas 43 mil Gracias No sé No sé Tu cabello Tengo que su playera Don Lázaro Saludos Saludos Mal Yes Mal Escudero Mal Escudero Me retiro Puedes Igualmente Don Lázaro Qué buena digestión Que todo se haga Todo el tiempo Exactamente Ver renta un hotel Con jacuzzi Y esa le gana ¿Cuándo me dejaste la gorda? Cuatro A ver Déjenme la miro por el monitor Está acostada ya Me voy que tenga un bonito tarde Igualmente Ya nomás le voy a preparar De que se quejas Y se ve que tienes todo limpio Y se llevan súper bien Sí Así son los hombres Le digo a mi esposo Tú nomás comes Y cagas Sí Así es Lázaro Es tripa directa Vengo entrando De que me perdí Me encantan sus lives Girl De todo Ya cocine Ya comí Ya todo Ya hicimos Polémica Ya hicimos de todo A mí me gusta eso De vez en cuando Rentamos un cuarto Y nos vamos a disfrutar Solo es algo diferente Sí Así es Un hombre Les contamos Les cuento una historia Les cuento una historia No les cuento una historia De una vez en un hotel Lázaro y yo Quieren saber Es asquerosamente fea La verdad Hasta me da vergüenza Contárselas La verdad La neta Me da vergüenza Contárselas Pero bueno Se las voy a contar Una vez nos fuimos a un baile Nos fuimos a un baile Y nos pusimos bien pedos Los dos Bien Bien pedos Entonces Le dije Déjame le eche un vistazo A mi gorda Espérame Entonces le dije A Lázaro Le dije Babe Tenemos que agarrar Un hotel Porque Porque no podemos Manejar así Son Eran como Es una hora 45 minutos De 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 calle Entonces Dice Está bueno Este Vamos a agarrar Un hotel Y les digo Andábamos bien pedos Pues guys Pues nos paramos En el primer hotel Que vimos Like literal O sea En el primer hotel Que vimos Y Resulta Babe Te voy a echar la chuleta Pero te la voy a quitar El hueso Para que no andes batallando En work ¿Me estás oyendo? Sí Bueno Y Y Nos bajamos Y porrentamos el cuarto Y Ahí miren cuánto nos costó Nos costó 45 dólares O sea Han de imaginar Qué hotel era Pero Como andábamos pedos Nos valió madre Like Nos valía madre Lo que queríamos Ya Era Este O sea Ya acostarnos Ya ni siquiera ¿Cómo se dice? Ya O sea Ya no podíamos ni caminar Nos pusimos súper pedos Y bueno Llegamos a ese hotel Este Llegamos a ese hotel Y que nos dan las llaves Y pues nos estacionamos Y nos fuimos Y le dije al gordo No hombre ahorita gordo Yo iba acá Bien lista Para la pasión Y todo Pues vamos entrando Al cuarto Y era uno de esos hoteles De paso Like Estaba asqueroso Había Cucarachos muertos Por todos lados Like Estaba todo feo Feo Y nosotros No sé por qué razón No sé por qué Traíamos una pinche cobija En la troca Ya no pasión No Si amiga Si Nos fuimos a la troca Echar pasión Porque Yo andando peda Ahí si no se la paso Ahí si no se la paso Ahí me tiene que cumplir a huevo Pues bajamos una cobija Y quitamos todo de la cama Y así nos acostamos Con el pinche miedo De que se nos subieran los cucarachos Pero literal Ya no podíamos manejar A ningún lado A ningún lado Y así nos dormimos Ay no Cosa fea Pero echamos pasión Y nos dormimos Nomás unas horas Que se nos pasara lo pedo Y vámonos para la casa Nunca les ha pasado a ustedes así Hasta yo creo que sí Todos pulientos Salimos y ahí Pero bueno Pero todo era Era mejor el safety Ni modo No podíamos manejar así pedos Peligro Y causáramos un accidente Dios nos libre Tus aventuras Girl Yes ¿Qué dijo Lázaro? ¿Qué dijo? Yo espantándome los cucarachos Ay de ahí de la verija Vamos Cuando se levantaron Y vieron Ay no No mujer No deja tú Y luego nos despertamos Nos despertamos Todos encuerados Violados Y la madre Ahí estábamos todos Yo no me alejé Al gordo Ay gordo Vamos a cambiarnos Ni te laves Los pinches dientes Vámonos a la chingada Ahí vamos Los dos Bien apestosos Para la casa Ay no Y una risa De ver a las cosas Que pasa uno Neta La neta La neta Eso le pasa Ya no podían caminar Pero si echar pasión Ah eso si El si Lázaro Se me puede rajar Pero el compadre El compadrito de abajo No Me gustan tus likes Tantos años juntos Puras aventuras De anécdotas Si No de veras Esta Lázaro Que les cuente Yo andando peda No se la perdono Pero ese palenque Que no se acabe Así es Amiga Pues son anécdotas Que uno tiene Que pasó La lovis Ay no Pura risa Ya le estoy preparando La loncha Lázaro Yo me quedé dormida En camioneta Y estaba tan frío Uh Lázaro también Se quedó dormido así Pero porque yo Yo lo corrí para afuera Pero porque yo Lo dejé afuera Por pedo Solente Solo te lo pistoleas Que es pistolearlo No se que es pistolearlo Yo me lo hago Con Con el brush De Revlon Y las cucarachas Girl Andábamos tan feos Que yo creo que Ni las sentimos Pero te lo juro Yo creo que Pues si Había por todos lados Estaba feo Ese lugar Feo Porque no es confesiones De historias De nosotros Borrachas De ustedes Pues podemos hacer confesiones Borracho Claro que sí Te pasas yo Yo por echando pasión Sí Sí me pongo pega Yo me duermo Ni espero a mi esperancito A que meta pasión Ay no Yo no Amiga Lo que dices Es blood dryer comb Yes Sabe buena la Que es la Amstel Esa es ultra 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 A mi me pasó Que fuimos a un hotel barato Y la cama estaba llena de sangre Nos salimos corriendo Wow Yo soy igual Peda No se la perdono Seagrón No No se la perdono Yo creo que a todas Nos pasa algo similar Dice Lázaro Que cuando Echas cerveza Este Te afloja las piernas Casi nunca te veo Con tu pelo suelto Sí creo que casi nunca Me lo suelto Mi hija No te acoscar Está jugando Con su Cobijita Sí confirmo Yo si ando Peda Me quedo dormida Pero pues Si las hay Si hay gente Que se queda dormida Pero yo me quedo Dormida después Después Deberías de hacer Un YouTube video Nosotros contando Historias de terror De terror ¿Cuál cerveza Afloja las piernas Girl? Pues a mi todas Yo si ando Pedo Tampoco perdón Ya ven Eso dice Lázaro Que pedos Que peda Le gusta cuando ando Peda Porque soy bien Espléndida Te echo el pico De gallo ¿Verdad babe? Sí A mi se me aflojan Las piernas También Ya ven Yo tengo razón En eso Pues así fue Como le di Las nalgas A Lázaro Andaba peda La primera vez Si usted era padre Una sección paranormal Los viernes Ay no sé A mi me da miedito Eso mujeres Aunque ni creo En esas cosas Pero me da miedito Saludos La lobis Y peda Hasta más rico Sí Cuando anda uno borracho Saca la pata Que lleva de él Saca la pata O la Creo que hasta el chiquito Le da No Eso sí No tenemos 20 años Y le he tenido Muchas pedas Y no Sí Una vez Así Si le calamos Una vez Le calamos Pero nada Nada No hombre Dijo Era ahí Dijo No Porque me va a doler Y justo Marieta Todo adentro Ay que pinche mentiroso Seas mentiroso También tomo tequila Ni te acuerdas Claro que sí amiga Yo no soy de las pedas Que se le olvidan Yo sí me acuerdo Me acuerdo De lo que hago Me gustó la playera De la acero Nunca le has dado Chiquito No bro Una vez We tried it He pushed it a little bit And I was like No 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 I was like Never Gracias girl ¿Cuántas tortillas quieres? ¿Tres? ¿Quién es la de la playera? ¿Y cómo dice ¿Cómo dice El audio de TikTok? ¿Quién es la chiquilla esa? Hago algo así 500 likes Y dan chiquito a Lázaro Never Yo le dije Te pico yo Para que sientas Exactamente Yo never Never Ni con 3 millones de likes Te ves la cara de pícara ¿Cuántas anécdotas no te acordarás? Oh Cuando nos aventamos el silencioso Ya la contaste Ya Sí Sí Madrina Me encanta A ver Me puso el filstrox Sí 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 ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Soy yo Nunca diga no Sí Para eso sí digo De con la putifren Salió el sí Madrina Amigas Depende cómo te lo hace tu pareja Sí Yo digo que Lázaro no sabe Pero ya me dio clases La putifren Ya me dijo cómo Qué bueno Y pues también son tu pelo sueto Gracias Sube la receta Del pastel ¿Qué pastel? Del otra vez ¿Qué pastel, girl? Del pastel Del De medio pastel No, amiga Yo en su momento Se lo di Duele muchísimo No te creas No lo de eso Te creo A esa amiga La voy a blog Tienes buen sentido Con aceite de eco Contra más rara Si lo duela Ese de atrás Es para otra cosa Sí, yo le digo A la cerveza Que es nada más Exit ¿Dónde está el pinche? Los camosques Que ya se me estoy Au Ay, de ese día Me torcí Como que el tobillo Coquillo Y me duele El de Janita ¿Qué? El pastel de Janita Amiga, ya está Ya está en YouTube Rosario Rodríguez Saluditos Saludos Bueno, girls Las dejo Nos vemos Muchas gracias Por estar con nosotros Ahí les subo el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video